En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verás la libertad que tiene. La idea es que no haya suficientes celdas, y por decir lo que tu mente piensa en esta tierra te encierran. No querrán que suelte tu mierda, lo que no quieren escuchar, por si al que te escuchara lo pusiera en alerta. Puntos de censura, pa' respeto con amor y lucha, solo, solo somos aire, juntos somos pocos. Si cuentan las personas somos muchas, y hay que tener más de ocho mil ojos en la nuca, hasta pa' matar una chuta. La ley no es justa, pero dicen que se ajusta. Juanca y demás abusan, a nadie lo que veo me gusta. Es la hora de la purga, y ya nada nos asusta. La ley no es justa, pero dicen que se ajusta. Pero dicen que se ajusta. Ando de peina con la cabeza despista, con la conciencia puesta y unas botas de gasta. Hablan de democracia, de la boca de un fachá. El rey da su mensaje, yo me cago en toda su familia real. Quemaré todas sus fotos, como vosotros vais quemando nuestro coto. Ver la tele y foto, no tendré mi voto. No quiero vuestro juego, yo me quedo con mis locos, no me pienso conformar. María no rasó y otra aguantá, yo no aguanto más na'. La niña violenta y radical. ¿Por qué no quiere Nafi golpeando a su barcha por la ciudad? ¿Por qué no quiere que esa abuela hambre vuelva a pasar? Me cago en Dios, en todo lo que veo. La cosa está mal, que yo aquí ya no me quedo, como el que no pasa na'. El futuro está feo, pero seguimos en el sofá. Yo te censura. Yo te censura. Yo te censura. No lo dude, bote, chupé del buen chapapote. Pero si el barco se hunde, no habrá suficientes botes. Luego, no se asuste, les comieron el cogote. Con, claro, un mundo nuevo y un gran amplio camarote. Que te quejes, obedeces, somos los herejes. No te dejes joder. Por esos mequetreces, somos libres, únicos, irrepetibles. Escupo en sus majestades, en los pajes y los cíncipes. Entro con esta hazaña, puta España, como Casey. Ok, parece que no os acordéis. Me cago en el rey, lo escuché bien clarito. Diecisiete años y aún no lo han cogido. No malinterprete mis palabras, yo no quiero que lo encierren. Pues pa' mí es un referente. Quiero saber por qué algunos se libran y otros van pa'l cierre. Democráticamente nos metieron el gordo, el flaco, el bueno y el feo. El malo no era tan malo como dijeron. Ahora te das cuenta de la pérdida de tiempo que causa vivir ajeno del conocimiento. Quédate o vete, no solo respete, somos muchos perros pa'l mismo retrete. Mueve la coleta, caso actuamos, culo sentado viendo la tele. Quédate o vete, muero, renuévate. No es neutral, le seré lo siguiente. No formar parte de la lucha de clase será cómodo condenarse. Soy la portavoz así que presten atención, todas a la calle vamos a destrozar los dos. No pagues impuestos, no alimentes al bormón, aunque me busquen y me suban al furgón. Levantaré mi voz, vamos currantes, vamos a ocupar la finca del patrón. Quieren que paguemos por la lluvia y por el sol, contra la mucha cojeción. Somos raperas con respuesta para todo tipo de agresión. La meta de estas letras inicia una reflexión. Chesto democracia, más bien es más desgracia. Levanta la voz, habla y verás qué pasa. Las realidades varían cada persona que mira. Pero todas no podemos estar equivocadas. A mí no me agrada, a ti no te agrada, a él, a ella no le agrada. Conclusión, en todas está cambiarla. Contra la industria a tu gestión. Punto de censura. Mariano Rajoy, yo te aguantar. Punto de censura. Somos libres, únicos. Punto de censura. Contra la industria a tu gestión. Punto de... Ni soñarlo. Una respuesta rápida. Ya me gusta la palabra gobernar. Contra la industria a tu gestión. Contra la industria a tu gestión. La política es un montón de reglas impuestas a cuentas. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. De gran daño y de igualdad.